Un menor de 7 años de edad fue el resultado de un accidente entre dos vehículos a la altura de la calle 13D con carrera 75 en el sector de las Quintas de Don Simón. Al parecer, este hecho se habría presentado por imprudencia por parte de uno de los conductores de los automotores, quien habría pasado por alto una señal de pare. Colisión de dos vehículos, uno particular, un Renault y una van que transporta una van escolar. Al parecer, uno de los dos vehículos no hizo el pare y eso causó el accidente. Los vehículos implicados fueron una buseta de servicio escolar, la cual se volcó, en el que eran movilizados cinco niños, una mujer encargada de su cuidado y el conductor, y un carro particular en el que se transportaban dos personas. Transportaba cinco niños más el conductor. De la van salió solo un niño lesionado, lesiones leves. Al sitio llegaron autoridades de tránsito, la Policía Nacional y la Ambulancia del Cuerpo de Bomberos con dos paramédicos para brindar atención médica a quienes lo necesitaran. Por suerte, solo resultó lesionado un pequeño, quien es atendido en la clínica Valle del Lili. Los otros cuatro niños fueron recogidos por sus padres. El conductor de la van quedó también ileso. En el vehículo particular iban el conductor y un ocupante, los cuales también salieron totalmente ilesos. Según información por parte de organismos de socorro, los padres de familia de los niños llegaron hasta el lugar de los hechos para llevarse a los mismos hasta sus residencias, mientras que las autoridades investigan el caso para establecer responsabilidades y así proceder con las penalidades correspondientes.